Tenemos información relevante de la gira de trabajo del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. Vamos a conocerla. El Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, llamó a maestros a participar en los 13 foros regionales que organizará el sindicato los días 19 y 20 de junio, para aportar a las leyes secundarias en materia educativa. De gira por Coahuila, explicó que se busca llevar al Congreso de la Unión propuestas surgidas de las necesidades y experiencias docentes para contribuir a mejorar la educación en México. Entre los temas sugeridos para las ponencias destacan Desafíos para garantizar el derecho a la enseñanza pública, Mecanismos para la formación y capacitación de maestros, Indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, Lineamientos para el desarrollo del magisterio y Admisión para ejercer la función docente, entre otros. La convocatoria se puede consultar en CENTE.org.mx-web-foroleyes Y está dirigida a maestros, personal de apoyo, dirigentes sindicales, autoridades educativas, legisladores, alcaldes, académicos, padres de familia, estudiantes y todo aquel que tenga iniciativas para integrar las tres nuevas leyes. Ley General de Educación, Ley del Sistema para la Mejora Continua de la Educación y Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En Saltillo, el dirigente del CENTE encabezó encuentros de la unidad acompañado de los secretarios generales de las secciones 5 y 38 Coahuila, profesores José Luis Ponce Grimaldo y Jicoténcatl de la Cruz García. Y ante casi 2.000 agremiados, detalló los logros del CENTE en materia salarial, prestacional y certeza laboral. Para finalizar su visita a Coahuila, se reunió con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para avanzar en los temas pendientes del Magisterio y la Agenda Educativa, que consolidará los índices académicos en beneficio de niños y jóvenes coahuilenses. Manuel Hernández, CENTE Noticias. Estos son los detalles de la Agenda de Trabajo del Secretario General del CENTE. Seguiremos informando. Estos son los detalles de la Agenda de Trabajo del CENTE.